Chicos, que no cunda el pánico porque sí, el Pater os ha cambiado de escenario. Vamos a hacer una cosa, os enseño el nuevo escenario y así os podéis aclimatar un poco, ¿vale? Que no pánico el cunda. Básicamente estamos... Hola, ¿qué tal? Vosotros sois esos, ¿eh? ¿Vale? Menuda televisión se gasta el Pater, ¿eh? Vale, chicos, ese fondo quizás os suena un poquito más, ¿vale? Perdón el desorden, ¿vale? Estamos en obras. Ese fondo quizás os suena más y este, chicos, es el nuevo setup, ¿vale? Aquí con la arcade, el SuperPank y aquí tenemos, pues bueno, una estantería, el Pater y, bueno, mi plaquita de YouTube. Diversos regalitos. Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vlog. Y más regalitos que tenemos por aquí, otra plaquita y luego, bueno, haré un vídeo sobre el setup, ¿vale? Pero os lo enseño un poco por encima. Me he comprado una mesa de estas que son elevables, que no le vamos a dar porque si no se me desajusta aquí el plano. Bueno, pero bueno, dentro de poco empezaremos los directos porque me he comprado también una cámara web y el micrófono, ¿vale? Volveremos a los directos y el Pater volverá de la gasolinera y del abandono. Pues bueno, ya estáis más aclimatados y esto os lo enseño un poquito más para que veáis cómo se ve este rinconcito, ¿vale? Y si ya nos vamos desde aquí, pues veis un poquito cómo es, cómo estoy aprovechando ese hueco, ¿vale? Sí, he dejado, he quitado cosas de medios, que estamos en obras y haré un, ¿cómo se dice? Un house tour y os enseñaré toda la casa, ¿vale? Pero bueno, para que os aclimatéis correctamente. Venga, chicos, vamos a seguir. Todo el mundo tranquilo ya, ya estamos aclimatados porque yo sé que los cambios os sientan un poco raros y os volvéis un poco histéricos, ¿eh? La gente se pone muy nerviosa con los cambios y la vida es un cambio constante, chicos. Hay que evolucionar, hay que ir cambiando, hay que ir soltando. Suelten amarras para llegar a nuevos puertos. Venga, comenzamos. La misa de Padre Zorro. ¡Activos! Vamos a estrenar la nueva parroquia comentando ciertos acontecimientos bastante horripilantes de nuestra querida comunidad VIN. Tenemos un poco de entrantes como la vieja usanza, ¿eh? Pero no os acostumbréis, ¿eh? Que esto ya lo hablamos. Tenemos entrantes como la vieja usanza y como plato principal tenemos la lesión de Kim Ángel. Kim Ángel ha sido ingresado en el hospital por una presunta lesión en la zona lumbar. Vosotros sabéis que hace poco el páter grabó con Joan Pradels una entrevista que parecía imposible, pero, como dice el refrán, lo imposible solo cuesta un poco más. Típica frase de Mindset que, bueno, que en este caso, pues, se ha cumplido. La entrevista del páter con Joan Pradels es algo que, si te lo dicen hace meses, dirías, esto no puede ser. Pues ha ocurrido, ha pasado. Una entrevista que ha sido un auténtico bombazo y, claro, hay gente comentando que quién ha ganado más. Si Joan Pradels entrevistado por el páter o el páter entrevistando a Joan Pradels. Claramente es un win-win, pero como señala este buen señor que está haciendo sus pasos por la calle, es posible que el páter haya ganado más. Pero si tuviera que decir quién gana más con esta entrevista, para mí gana más Pico de oro. Primero porque Joan reconoce que es el que se pone en contacto con Pico. Es decir, es el que, entre comillas, por Dios, sí, sí. Pero que le interesa, se bajó un poco los pantalones después de que estaban un poco, bueno, no enfadados, pero bueno, que había un poco ahí de tirantez, quizá, en el pasado. Eso primero. Y segundo porque Joan con este gesto le está dando el espacio, le está dando el reconocimiento a Pico de oro como, digamos, referente en lo que es en el mundo fitness YouTube. Señala que he podido ganar cierto reconocimiento y esto sí que es cierto. Al grabar con el páter posiblemente esto sea como una limpieza de chacras porque vosotros sabéis que en esta comunidad mucha gente nos ve como que somos los anticristos. ¿Qué es lo que ha ganado Joan grabando con el páter? Aparte de más de un disgusto. Él ha ganado como una especie de ventana para desahogarse. Es bastante probable que él necesitase desahogarse, cosa que no hace en su canal. Entonces le ha venido bien para utilizar mi canal como escaparate y también, pues bueno, llegar a cierta gente que le pueda tener un poco de inquina. Entonces podríamos decir que él ha ganado como una limpieza de imagen como si le dieras una nueva capa de pintura a una pared que está un poco vieja. Zorrete, píntame esa pared, que está muy fea. ¿Y qué ha ganado el páter? Pues obviamente el páter siempre gana capitalismo. Y encima, obviamente Pico de oro ya lo está reventando con el vídeo. Así que quien gana más para mí es Asier, es Pico de oro. Que si nos vamos a las entrañas del canal del páter, ya sabéis que a mí me gusta enseñar estas cosas, aunque entiendo que hay gente que le molesta. Cuando tú enseñas estas cosas hay gente o que le molesta, o gente que le inspira, o que como mínimo le resulta curioso. Yo soy de esas personas que me flipa que la gente enseñe las cosas y no haya ningún tipo de tabú, pero te puedo garantizar que va a haber gente ofendida en algún lado del mundo porque enseñe estos datos. Que fíjate tú, tampoco te compras un Lamborghini, pero igualmente la gente se ofende. Yo hace tiempo que dije que hago en YouTube lo que me gustaría ver y al páter le gusta ver estas cosas de otros, por lo cual yo hago lo que me gustaría ver. Por lo cual, chicos, este vídeo a día de hoy, con apenas unos días de publicación, ha dado ya, ha generado 1.081 euros. Hemos ganado 336 doretes, que posiblemente eran un poco obsesivos antes de ser doretes. Hola, ¿qué tal? Ahora sois más doretes que obsesivos, ¿eh? Y si no, a tomar un público por ahí. 171.000 visitas y subiendo. Las visualizaciones son 5,5 veces más altas de lo habitual. Estas son las típicas cosas que deberíamos mantenernos al margen porque luego nos enganchamos con la dopamina. Pero bueno, aquí estamos. Hola, ¿qué tal? Pues bueno, a día de hoy me ha dado 1.000 eurazos. La verdad que creo que va a ser el vídeo récord. Creo que este va a ser el vídeo que más ingresos me ha dado de la historia del canal. Quiero cero unidades de ofendiditos, ¿eh? Por favor, los Flanders, a tu ver, blu, 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 blu. Seguimos, chicos. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Se ve este plano? ¿Se ve guapo o no se ve guapo? Ya me voy soltando, ¿eh? He empezado un poco raro, ¿eh? Necesitaba aclimatarme. Pero estamos ya al 100%, ¿eh? Ya a partir de ahora este es mi nuevo escenario favorito. Esta semana me habéis pasado a un señor que se hace llamar el Cristiano Fitness. Y no, no tiene nada que ver con el bicho. No tiene nada que ver con el fútbol. Tiene que ver con el camino del cristianismo. La senda que Diosito quiere que recorras en la vida, ¿vale? Es un tío que es muy cristiano y muy fitness. De ahí que sea el Cristiano Fitness. Zorrete, escucha, hombre. Es un tío muy religioso, mucho más que el pater. Porque el pater, aunque imparta la misa, la verdad es que de religioso tengo pocas unidades. Este señor te insta a que sigas el camino del hierro, ¿vale? Que vayas al gimnasio y entrenes tu cuerpo como a Diosito le gustaría. Pero también te insta a que recorras el camino del cristianismo. Que haga series de pecho banca y que haga series de... De Biblia. Quiere que entrene con la Biblia, ¿vale? Porque la Biblia fortalece el corazón. El coroco. Para los cristianos el ejercicio es un medio. Y no el fin último del cuerpo. Claro que no. Pero nuevamente dejemos las cosas claras. El ejercicio entrena el cuerpo. Pero no cambia la naturaleza del corazón. Porque el cambio físico, sin madurez espiritual, es el esperpento que nadie quiere ser. Porque él señala que el entrenamiento, ¿vale? Te cambia el cuerpo. Pero no te cambia la naturaleza del corazón. Que para eso tienes que hacer series de Biblia. Así que si quieres cambiar, este es el hierro que tu corazón debe levantar. Vamos. Y yo te voy a decir una cosa, Christian of Business. Se entiende a la perfección la metáfora. Pero nos vamos a poner un poco pedantes. Un poco Sheldon Coopers. El entrenamiento no cambia la naturaleza del corazón. Pero sí que es verdad que puede mejorar sus prestaciones. El ejercicio cardiovascular es un buen ejemplo. Lo que estás seguro que no cambia ni la naturaleza del corazón, ni las prestaciones, son las Biblias. Lo siento, señor. Que Diosito me pegue un rayo ahora mismo si he dicho una mentira. Diosito, adelante. Es mentira lo que dice. Que yo entiendo la metáfora, que socialmente siempre se dice lo típico de no tienes corazón, por ende no tienes sentimientos. Y claro, el corazón podría decir un día, hasta aquí. Vale ya, yo no tengo nada que ver con los sentimientos. El corazón es como una especie de bomba que impulsa y succiona. Lo he mirado antes en Google, puede ser, porque no tenía claro lo de succiona, ¿sabes? Es importante succionar. Es importante que te succionen. Cuidado que estamos con el cristiano. El corazón impulsa y succiona la sangre, ¿ok? Entonces Cristiano Fitness no tiene nada, absolutamente nada que ver con lo que es el enriquecimiento espiritual. Que es lo que te insta en series de Biblia para enriquecerte a nivel espiritual. Lo he dicho un poco raro. Espiritual. La cosa es que lejos de terminar aquí, el Cristiano Fitness, ¿vale? Pues ha debido comprar el curso de llados y ha dicho, bueno, a ver, ¿qué pasa? Que también nos vamos a hacer multimillonarios. Porque ya sabemos que la iglesia siempre ha estado con el típico cestillo para recaudar dinero, pero este quiere ir un poco más. Y dice, bueno, que Diosito también ha creado aquí un poco lo que es la internet, pues vamos un poco más. Y aquí lo tenéis, curso Cristianismo y Vida Saludable. Lo que necesitas para una vida saludable. ¿Alguna vez has sentido que tu compromiso cristiano choca con tus esfuerzos por llevar un estilo de vida saludable? La disyuntiva entre cuidar el regalo del cuerpo y honrar a Dios puede ser abrumadora, pero vamos a arreglarlo. O sea, sé que él te quiere ayudar, ¿vale? A cuidar tu cuerpo, pero paralelamente no enfadar a Diosito. Me parece correcto. Comprar ya, desde luego. Contenido 1, módulo, el corazón y el cuidado corporal. Módulo 2, la mayordomia corporal bíblica. No te voy a mentir, ¿eh? Mayordomia no la voy a escuchar en mi vida. Módulo 3, historia del cuerpo y cristianismo. Módulo 4, nutrición con una perspectiva bíblica. Diosito quiere... Diosito que querrá. Bien, el curso de Cristianismo y Vida Saludable vale 49 euros. Y le tenemos aquí bien mamadísimo. Yo obviamente me lo voy a comprar, tú no sé qué harás. Vamos a pasar de un tío de buena vibra a decir, bueno, fortalece tu cuerpo, pero también escucha al señor, escucha sus plegarias, ¿vale? Vamos a pasar de eso, que es un mensaje muy positivo, a un torpedo cayendo en el agua. Vosotros sabéis que el príncipe encantador, también apodado a veces como el príncipe cagón, pues bueno, le gusta un poco documentar o, mejor dicho, informar la dureza o la calidad de sus heces. Máquinas, esto es una victoria, chavales. Llevaba dos días sin ir al baño. Hubo una época en la que este señor, por castigo divino, debió tener una diarrea de, bueno, agárrate, que vienen curvas y por lo visto cuando empezó a cagar sólido, lo tuvo que comunicar. Me ha entrado aquí el apretoncito mientras estoy en caldea y estoy cagando duro, estoy cagando duro. Tú estabas en tu casa y decías tú, bueno, pero a mí no me importa esta información, él te comunica. Él te comunica el estado de sus heces, puede ser sólido, puede ser gaseoso. Y de ahí salió la mítica canción de Estoy cagando duro. Danza con duro. Esta semana me habéis pasado un vídeo donde parece ser que el estado de sus heces a día de hoy es bastante sólido. Sí, es un poco desagradable, espero que no estés comiendo, zorrete, pero sí, eso que has escuchado parece que es un estado muy sólido. Ya sabemos que esta semana está cagando duro. Y estoy cagando duro. Gracias Borja Sanfélix por informarnos, príncipe cagón. Esta semana los mellizos que se hacen llamar Tren Twins han sufrido un pequeño incidente cardíaco. Son dos gemelos o dos mellizos que son conocidos, pues bueno, no tener unos hábitos muy saludables y uno de ellos ha sido presuntamente ingresado en el hospital. Presuntamente se pasaron con la cafeína, dicen que en torno a 700 miligramos de cafeína y que bueno, pues que uno tuvo que ser ingresado. Y claro, yo he visto esto y me ha salido aquí un poco el lado negacionista. Yo te explico, zorrete. No quiero ir de negacionista, ¿vale? El hombre pisó la luna y la tierra es triangular, pero sí que es cierto que he visto cosas que me han chocado. Cabe señalar que a estos señores yo les conocía de huidas, pero no había visto nada absolutamente de ellos. Les tenía un poco ninguneados, ¿vale? El padre ya sabéis que es un poco español, les pana. Y estos que hablan en idiomas raros, pues yo no les veo. Lo que me ha parecido raro, ¿vale? Es que de entrada en el vídeo donde habla del suceso, saca lo que es, pues bueno, la nueva marca de suplementación. Han sacado una nueva marca de suplementación y en este vídeo, pues sacan y prueban diversos productos. ¿Y qué es lo que pasa? Que es un vídeo donde presuntamente ha sido ingresado y literalmente tú ves el vídeo y solo sale como dos segundos. Solo salen dos segundos de una imagen que ni siquiera se ve muy bien, donde presuntamente está ingresado. Yo no sé si en Instagram o en otras redes sociales han sacado más imágenes, pues del ingreso, dando un poco la matraca, ¿no? En plan, estoy aquí ingresado, por favor, help. No lo sé, pero en el vídeo solo son esos dos segundos. Y claro, yo lo he visto y digo, qué cosa más rara. ¿Qué es lo que ha pasado por esta mente denegacionista? El mundo es triangular. Pues me ha dado por pensar que a lo mejor es una estrategia de marketing extremadamente agresivo, ¿vale? Para su marca de suplementación. Tú estarás pensando, vaya mierda de marketing, ¿no? Porque al final, joder, estás sacando una marca de suplementación. Pruebas sus pre-workout y luego te pasa eso. Vas al hospital. A priori no parece buena idea. Pero muchas veces el marketing va un poco más. Y hay veces que se arriesga y se hacen cosas auténticas locuras. La cosa es que estamos hablando ahora mismo de ello. Y esto es muchas veces lo que quiere el marketing. Sea bueno o malo. Sea buena imagen o mala imagen. ¿A dónde quiero llegar? Que sinceramente esto es un poco raro. Y tú pensarás, esto es como tirar piedras a su tejado. Sí, si ha sido de manera intencionada. Pero si ha sido real, también seguiría siendo tirar piedras a su tejado. Quiero decir, los influencers, aunque parezca que sí, no tenemos la obligación de dar la matraca y enseñar absolutamente todo lo que nos ocurra. A lo que voy es que si es mala idea hacer esto de manera civilina siendo mentira, también sería mala idea enseñarlo si fuera real. Nadie les obliga a enseñar eso en el vídeo donde patrocina su nueva marca de suplementación. Me estoy explicando, ¿no? Entonces, tanto si es mentira como si es verdad, estaríamos en las mismas. Por lo cual... ¿Te sembra la duda, zorrete? Yo de las redes sociales no me creo nada. A mí me parece todo muy raro. ¿Continuamos o qué? Buena. Dos. Dos. Vale, chicos, pasamos ahora a la noticia más horripilante de esta semana en nuestra querida comunidad de fitness, que ni más ni menos ha sido la lesión de King Ángel. El rey de los empujes, culturista con muchísima proyección, se ha lesionado haciendo remo en punta. Le ha metido aquí lo que es como una especie de cuchillazo. Palabras textuales de él es como si le hubiesen metido ahí con el cuchillo, que ha sido un dolor muy punzante y completamente limitante. Ha cogido y bueno, ha dejado el peso, lo ha tirado y se ha ido pues como si le hubiese pegado un francotirador. He tenido que dejar de entrenar al tercer ejercicio. Sí que a veces me lesiono, pero es que esta vez ha sido diferente. Nuevamente suelo notar el dolor a media hora que dejo de entrenar. Ya me resfrío, ya de un golpe me entra un dolor, pero aquí ha sido en el momento, o sea, en la serie, en la red, un cuchillazo en el lumbar que me ha dejado doblado. No podía ni tumbarme, ni sentarme, ni ponerme de pie, o sea... Lo curioso es que el páter civilino y venenoso, como le caracteriza la naturaleza, estaba capturando las historias, ¿vale?, con el móvil y de repente, según terminó de dar las indicaciones pertinentes, estaba en el sofá comentando que estaba algo mejor y que tenía cita para el fisio, pues terminó las historias y me salió una publicidad de reflex. Y aquí es donde te das cuenta de que vivimos en la matrix esta que dicen aquí los otros negacionistas y que estamos completamente controlados. Debe haber algún tipo de sistema que detecta las palabras y el otro dijo que si fisio, que si dolor de espalda, que si no sé qué... Reflex. Señores, tengan mucho cuidado. Estamos vigilados constantemente. La cosa es que en un principio parecía que se iba a quedar como una especie de susto, que igual era un problema muscular como tal, pero pasando las horas los síntomas iban empeorando, los síntomas y las sospechas. Bueno chicos, antes de irme a dormir, me paso por aquí porque quería decir algo, bueno, necesito decir algo, pero antes de hablar de eso, no puedo hablar de eso sin hablar de otra cosa, es que... Gracias de corazón por el apoyo, los mensajes, los consejos de todos aquellos que han sentido empatía por mí, que me quieren, que me siguen, que me apoyan, que quieren lo mejor para mí. Y también a todos aquellos que han vivido una situación parecida y han querido aportar su granito de arena dándome consejos. O sea, este no es el típico mensaje de influencer, es lo que he sentido de verdad. Y lo agradezco mucho y tengo mucha suerte de tener esa gente detrás mío. Luego King salió en unas historias para agradecer a la gente el cariño mostrado hacia su persona, aunque también aprovechó para desahogarse, porque hay gente que quiere el bien y hay gente que quiere el mal. Hay gente que quiere ver del mundo un lugar mejor y hay gente que quiere ver del mundo un lugar en llamas. Bueno, necesito hablar porque me jode, me jode, estando en la situación que estoy, bastante jodido físicamente como mental, con miedo por mi carrera deportiva. Y ya hay muchos vídeos, tío, reaccionando bien hecho, el karma por haber dicho que la técnica no importa, espero que esté bien jodido, que se tenga que retirar, o sea, sois una mierda, sois una basura de gente, o sea, yo nunca he dicho que la técnica no importe, he dicho que mucha gente se pone a hacer y buscar el ángulo, lo de la técnica perfecto, omitiendo totalmente la intensidad y lo que es realmente poder dar el mensaje correcto para que el cuerpo y el sistema nervioso reciba un estrés suficientemente importante para poder crecer y reaccionar, pero nunca he dicho esa técnica, y sí, obvio, mi técnica no era correcta, pero es que me estáis deseando el mal y que me tenga que retirar, sois basura. Por lo visto, hubo mucha gente que aprovechó una situación de debilidad para atacar, para decir lo típico de, ya te lo dije, te iba a pasar, que esperabas, que si la técnica, que si no sé qué. Y, por ejemplo, gente con Byron Clusters aprovechan que son como gambusinos, salen ahí un poco de entre los matorrales, aprovechan para hacer un vídeo. Y, claro, ¿aquí qué es lo que pasa? Que la gente puede opinar, sí, correcto, amigo, pero hay que ser también un poquito responsables con las opiniones. Quien Ángel sabía de sobra lo que estaba haciendo y estaba asumiendo ciertos riesgos. Cuando tú asumes ciertos riesgos pueden ocurrir cosas, pero, coño, cuando le ocurra, yo qué sé, no le digas nada. Que él ya sabe lo que le ha pasado y por qué le ha pasado y sabía que estaba asumiendo riesgos, pero si le pasa, espérate, hijo mío, no le digas nada. Yo tengo amigos que escalan y ellos asumen unos riesgos porque la escalada es más peligrosa que la petanca, ¿vale? Si se me cae el amigo de la roca, no voy a ir a hospita a decirle, pues claro, que si te subes a sitios altos te puedes caer. Porque ya lo sabía, me explico. Pero la gente no, los José Luis de internet es como que no se puede esperar. Que ya lo sabemos, José Luis, ya lo sabemos, que estaba asumiendo riesgos, le ha pasado, José Luis. La han pillado en un momento de debilidad sabiendo que su carrera está en riesgo, doliéndole la espalda, drogado hasta arriba con relajantes musculares y la gente, pues el típico, ya te lo dije, José Luis. Luego, por lo que te he señalado antes, Byron Clusters está ahí entre los matorrales esperando que alguien se lesione para aparecer. Este señor siempre utiliza los ejemplos de lesiones para reforzar sus sesgos. Es muy gracioso porque es un poco ciego, ¿vale? Para los millones de personas que hacen un deporte o hacen un ejercicio y no les ocurre nada, pero cuando se lesiona uno, ahí va. Pero los millones de personas que practican ese ejercicio sin ningún tipo de problema, ¡ay sí, ponen una venda a los ojos! Byron Clusters, por favor, que haces unas estadísticas que me cago en la puta. Estás tú de sociólogo, menudo sociólogo. Es como si no supiéramos que las lesiones existen. De hecho, os voy a dar aquí un dato, regalado. Muchos niños, muchos bebés, en el parto, cuando salen al mundo, se rompen la clavícula. En el parto se rompen la clavícula. ¿Qué es lo que ocurre? Que si nos aplicamos aquí un Byron Clusters, obviamente el nacimiento, el parto es lesivo. Porque encima el niño también llora, por lo cual es lesivo y doloroso. Señores, la vida es lesiva, ¿vale? Y obviamente van a ocurrir lesiones. Pero satanizar y estigmatizar ciertos movimientos a veces se puede ser muy injusto. Recuerden, quiero cero unidades de nacimiento y de partos, porque hay clavículas que se rompen, ¿vale? Cuando sale el niño, porque a lo mejor, pues bueno, eso es estrecho y el niño es muy cabezón. Además, el debate de esto es lesivo, esto hay que satanizarlo, esto sí, esto no. El Pater recientemente hizo un podcast con un fisioterapeuta y estuvimos hablando sobre el tema. Y yo te puedo garantizar que a mí me explotó la cabeza y me vino muy bien para entender un poco las cosas. Y además es algo que lo puedes aplicar a prácticamente todo en la vida. Y básicamente lo que tienes que aplicar es que en la dosis está el veneno. Que muchas veces la dosis es lo que indica que algo es un remedio o un veneno. Tenéis que ver ese podcast, os va a explotar la cabeza. Pero a modo de resumen, todo se reduce, pues, a la dosis que le das a una estructura. Vamos a decir que una estructura tiene un límite. Si no superas dicho límite con la dosis, no le pasa nada a esa estructura. Si lo superas, hay problemas, hay lesiones o demás. ¿Qué es lo que ocurre? Que ciertos ejercicios o ciertas técnicas o ciertas intensidades o ciertas variables puede hacer que la dosis sea mayor. Pero igualmente eso tiene un límite. Si no superas esa dosis, no va a pasar nada a pesar de utilizar un ejercicio que a priori parece muy comprometedor. Esto es como cuando hablábamos de las dietas, ¿no? Que decían, esto engorda, esto no. Y decían que esto engorda porque tiene más calorías. Y tú sabes perfectamente que vas a engordar si hay un superado. Si este alimento tiene más calorías, pero tú lo regulas bien, pues, puedes incluso crear un déficit, ¿vale? Y no engordar nada, sino adelgazar. Entonces, este es un ejemplo bastante bueno. Alimentos que tienen más calorías no significa que engorden. Significa que quizá los tienes que regular o dosificar mejor. Pues con los ejercicios pasa algo parecido. No es que haya ejercicios malos per se, sino que hay ejercicios que a lo mejor tienes que dosificarlos más responsablemente. Por lo cual, no sean frágiles, ¿eh? Quitaos ya estas pollas mentales. Pongan todos el foco en la dosis. Y yo desde que vi este vídeo, de verdad que me ha cambiado mucho la vida. Por ejemplo, el otro día, ¿vale? Justo un día antes o dos días antes de la mudanza. Tenía pautadas X series de peso muerto. Y sabía que dos días después iba a hacer una mudanza donde iba a cargar con este boom muerto y ciertas cajas que pesaban bastante. Pues, ¿qué es lo que hice? Pensad en la dosis y dije, voy a reducir las series de peso muerto, ¿vale? Para no fatigar la lumbar en exceso porque luego tengo una mudanza. Imagínate que yo cojo y hago las series de peso muerto que tocaban de siempre. Luego una mudanza, me agacho, cojo un paquete y me hago daño. ¿Dónde estaría el problema? ¿Peso muerto? ¿La mudanza? ¿La caja? ¿La arcade? ¿Dónde estaría? Pues realmente estaría en la dosis. Ya está. Pero nos encanta estigmatizar y decir esto no. Esto les higo. Vean ese vídeo que te va a explotar la cabeza. Sobre todo si son abiertos de mente. Volviendo al tema de King Angel. Al principio parecía que podía quedarse en un susto muscular, pero fue ingresado. Y yo no soy médico, no tengo bata, no soy el médico fitness, ¿vale? Pero yo quiero entender que por una lumbargia no te ingresa. Entonces cuando yo vi que le ingresaron y pasó la noche, pues dije, esto pinta chungo. Entonces ha salido un poco el debate, él también se lo está planteando sobre su carrera como competidor. Obviamente si es una lesión muy grave le puede comprometer, pero hay que valorar y ver cuánto delimitante es. Igualmente no sabemos lo que ha ocurrido con exactitud. No hay un comunicado oficial de qué tipo de lesión es. Así que vamos a esperar. Vale chicos, estaba editando el vídeo y bueno, King Angel ha subido un vídeo comentando ya pues lo que tiene y diciendo que es una fisura, ¿vale? Así que nos va a meter un clip. Tenemos comunicado oficial, pero cuando lo estaba grabando pues todavía no había ocurrido. Es lo que tiene trabajar en el pasado y publicar en el futuro. Y la lesión en sí es una fisura del disco intervertebral, de las vertebras L5 y S1, si no me equivoco. Es algo malo, pero dentro de lo malo no es tan malo, no es una hernia. Y poco más chicos, nuevo estreno aquí de la barroquia. King Angel, si nos estás viendo te deseamos una pronta recuperación. Y bueno, te mantengas un poco al margen de esos comentarios que te están ahí dando la matraca. Y sin más chicos, espero que os haya gustado muchísimo. Nos vemos en próximos vídeos. Antes de irse chicos, a ver si me sale aquí, que estoy aquí un poco raro. Antes de irse, si no habéis visto este vídeo, os lo recomiendo. Y si queréis pertenecer al Calvo Team, el equipo de los malvados, pinchad aquí. Bueno chicos, como siempre os digo, un saludo, un abrazo y hasta luego. Me ha salido bien. Mira, me he hecho un punk. Super punk.